Hola gente de youtube, les traigo otro video titulado como ver o no ver la serie de Hora de Aventura como notaran me mando un poco jodido de la garganta porque tuve entrenamiento y después llovio que ya sabrán y así es, Hora de Aventura totalmente gratis, ya saben que aquí solo sirvo cosas que puedan adquirirse o sea así que gratuitamente lo que van a hacer primero es decirse al link que les dejo en la descripción te van a enviar directo a esta pagina, te van a enviar aquí arriba te van a enviar aquí, te voy a enviar un foro bueno, lo que tu vas a hacer es irte bajando, bajando, bajando hasta llegar aquí capítulos en mi carga directa y online aquí esta la primera temporada completa, la verdad no se cuantas temporadas sean ni cuantos capítulos en total no soy un gran fan de Hora de Aventura, me gusta y todo pero no soy de los que les guste estar viendo todo el día les veo cada una vez por semana, no sabrías si se siente bueno, aquí esta, trae esta la cuarta temporada en el capítulo de la princesa galleta y ya, si eso es todo, esto es lo que ustedes van a ver lo demás ya es puros comentarios, imágenes, cosas del autor, notas, cosas de importancia y aquí esta, bueno, van a escoger que capítulo quieren en mi caso ya terminé de ver la primera temporada otra vez yo estoy con la segunda temporada y les voy a mostrar el ejemplo con la segunda temporada dejen si el resto listo, no es la porno, no es cierto este, y bueno, les digo que apenas voy empezando lealtad al rey, no lo he visto van a poner, o creo que si van a poner, ver online 360p 360p es una cantidad de media, 360px eh, les recomiendo que la vean así porque miren esta la iPad porque, pues porque si, porque cuando le cambian aquí a alta, no les recomiendo que hagan eso se las va a trabar como verán aquí dura 11 minutos y 8 segundos el capítulo ahí está Adventure Time Loyalty to the King y bueno, ahí está ahí ya nada más terminan de verlo y una vez que terminan de verlo, supongamos que ya no duramos los 11 minutos y 8 segundos viéndolo vamos a cerrar la pestaña estamos en TuTV, lo vamos a cerrar esto no lo van a confundir es para sacar memes y todo eso y bueno, aquí este, van a irse a bueno, lo que les recomiendo es que dejen la pestaña de foro MS Anime abierta la, obviamente cuando abran el capítulo los va, les va a abrir otra ventana y esta la van a dejar intacta les recomiendo que lo dejen así y que ustedes sigan disfrutando del capítulo una vez que termine el capítulo, como vieron ahorita lo cerramos y escogemos el que sigue, por ejemplo sangre bajo la piel igual, ver online 360p no le mueven a nada más solo ahí, ver online esperamos a que cargue hora de aventura sangre bajo la piel tampoco aquí le van a mover nada más que esperar a que cargue el video y ya si ustedes quieren pues obviamente clásico no, pausarle o todo eso que carajo bueno, esto es publicidad no les va a pasar nada publicidad de aquí, del foro o de esto y pues es asustado fin no no me bueno pues unos ya lo habrán visto otros no y los que van empezando los que quieren volver a revivir esta serie muy buena la verdad pues aquí está el foro los que se perdieron un capítulo aquí todo el foro no es mío tampoco la propiedad de los videos Pero Pero pues quiero compartir esto Igual les repito totalmente gratuito Chequen los videos pasados Ahí está el de Versus Park Y el de películas gratis También ayuda para iPad Y un video para Windows Phone Y pues cualquier cosa no Si te gusto like, favoritos, comenta Y pues nos vemos hasta la próxima Hasta pronto Recuerden totalmente gratis Suscríbete